Hola, ¿qué tal amigo? Buenas noches, aquí estamos con los hinchas de corazón en el estadio Atanasio Girardot para recoger algunas impresiones de los hinchas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cuál es su opinión del compromiso? No, la opinión es muy sencilla hermano, 3 de 9, 3 puntos de 9, ya vamos a empezar a hacer las mismas cuentas de siempre, que truene en Copacabana, que pierda Julano, que empate Zutano, que no gane Pedano, que tiemble la tierra en Girardot, eso a punto de empate no vamos a ninguna parte para ti. Muchas gracias, muchas gracias, ¿cuál es su opinión? No, ese primer tiempo lo regalamos, en el segundo tiempo sale un mes y es más combativo, vamos, tenemos que hacer los goles, un árbitro muy permisivo, nos sumaron todo el partido, hay que decidir eso, desde que no se pierda siempre, hay que ganar, hay que ganar. Sí señor, ¿a usted cómo le pareció el compromiso, don caballero? No, simplemente lo de siempre, Arias entregó el primer tiempo, en el segundo tiempo vuelve y nos mete a Perlaza, Arias, yo le hago una pregunta, ¿qué nos ha dado Arias a nosotros? O que diga si es que le queda pesado en Medellín, que diga por qué, el primer tiempo lo entregó todo, y el segundo mete a Perlaza, yo no sé para dónde vamos, diario, así nos clasificamos en el primer semestre, ¿qué pasó? Nos clasificamos por un punto. ¿Cuál es el compromiso, caballero, qué tal? ¿Qué más, caballero, comienza? Pues el partido lo vi muy regular, Junior estaba, nos tenía pasionados en el primer tiempo, Medellín intentó en el primer tiempo, pero no hizo nada, se hace lo que se pudo, pero por la próxima, el profe haga mejores cambios, haga mejor técnicas. Sí señor, muchas gracias. Caballero, ¿qué opina del compromiso? Pues hermano, muy triste salimos, porque al menos contra Pereira y por Millonarios jugamos bien, listo. Pero es que hoy no fue nada, nada de todo, parcero, y yo no los perdono, no hay que decirlo, hermano, por ese lado, jugamos muy mal, 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 señor. Pero yo por ellos. Sí señor, muchas gracias. Venga caballero, ¿cuál es su opinión? No, que al Medellín le falta mucho empate, tres empates, tres jornadas, no, Arias tiene que meter más a Marcos Vinicius desde el principio. Vea que le dio otro final partido, hay que meterle, hay que meterle. Es la impresión de los hinchas, de los hinchas de corazón acá en la salida del estadio Atanasio Girardot. Bueno, Rafa Gol con la cámara de James Ospina informó Jackie Posada desde el estadio Atanasio Girardot. Rafa Gol, 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 Gol.